Después de casi dos años del estreno de su primer documental, se concreta la primera exhibición pública del film Fuerza Mayor y o di los márgenes de la electrónica de Tomás Achurra en el Centro Arte Alameda el próximo lunes 27 de noviembre a las 22.30 horas. Los protagonistas del film son Yodi Dianas, Claue Contra, Divina Tota, Eni Poni, Marea, Sofía Portot, Lulu Jam y Quiero Estar, Marcelo Sante y Vicente Felipe Ganza. Vamos todos a ver este documental ahí en el Cine Arte Alameda. Aparte que hay harta gente que conocemos ahí. La Sofía Portot, la Tota. La Tota Estiércoli, que también va a estar en una fiesta, ¿cómo se llaman estas fiestas? Spandex, que también va a estar ahí en el Cine Arte Alameda. Ya le vamos a estar hablando en otro cansanorama de eso. Es verdad.